Hola y bienvenidos a 2.2.1b. Resulta que nos han dejado el juego Mice and Mystic de ratones y magia y lo vamos a probar. Es un juego cooperativo de 1 a 4 jugadores en el que nos cuentan un cuento en el que un grupo de héroes intenta salvar a su rey, el rey Andon, de las manos de la malvadísima bruja Vanestra y que por causas del destino hemos sido convertidos en ratones, así que todo el juego y toda la escala de la historia está a escala ratón. Vamos a ver cuáles son los componentes. Pues vamos a abrir la caja del Mice and Mystic, aunque bueno, ya tenemos todo destroquelado porque este juego nos lo han dejado. Lo primero que tenemos, los dos manuales. Vamos a ver primero el libro de reglas. Es un libro a todo color, con la letra bastante grande, de unas 20 páginas y pese a que es un juego bastante sencillo y con unas mecánicas muy simples, hay algunas cosas que vienen explicadas de una manera un poco regu y además tiene alguna rata. Pero vamos, no está del todo mal. Y debajo tenemos el libro con el cuento. Es un libro bastante grueso y vienen explicados los 11 capítulos con la historia principal y cómo se configura cada partida. Y nos vamos a enseñar más para no desvelar nada. Debajo tenemos los talberos, que lo vamos a ver con más detenimiento. Y simplemente son indicadores donde colocamos el orden de iniciativa, cartas, la rueda de quesos, etcétera. Y después vienen 8 losetas de escenario, muy chulas, para dos caras, que se irán montando dependiendo de la historia a la que juguemos. Y bueno, aquí tenemos la cuna, que es una cuna un poco guarrindonga y sobra bastante espacio. Vamos a ver primero las miniaturas. Tenemos las miniaturas de nuestros personajes, que son Fields, Colin, Tilda, Neff, Maginos y Lily. Y luego tenemos las ratas de los enemigos, un cien pies, tres, una araña y ocho cucarachas. Vamos con las fichas de los personajes. En las fichas de personaje lo primero que nos encontramos es, con la imagen del personaje que vamos a manejar, su nombre y la clase de ratón que es. Debajo tenemos sus atributos y son los valores de las tiradas, que son de ataque, de defensa, de sabiduría y de movimiento. Debajo tenemos una serie de destrezas y el equipamiento inicial. Y estos corazones es el nivel de vida que tiene. Si damos la vuelta a su ficha, tenemos la historia del personaje. Es lo más bonito de todo el juego. Los dados. Cinco dados un poco feotes, donde vienen indicados los iconos de ataque, de defensa, el valor de movimiento, ataque a distancia y los quesos que vayamos consiguiendo. Fichas de cartón troquelado. Tenemos las fichas de enemigo, las fichas de estados negativos, de enredado, hechizado y aturdido. El indicador de final de capítulo y el reloj de arena. Las fichas de queso. Las fichas de hazaña. La ficha de MIPS, que utilizará Majinos. Las fichas de herida, tanto normales como envenenadas. Y una serie de indicadores que se irán utilizando a lo largo de los capítulos, dependiendo de la partida, y que son por ejemplo el anzuelo y el sedal. Las trampas de ratón. Las uvas, etcétera. Y por último tenemos los mazos de cartas. Tenemos las cartas de búsqueda, donde encontraremos objetos, eventos, etcétera. Cartas de encuentro. Encuentro estándar y encuentros difíciles. Vamos a darle una vuelta para que los veáis. Y aquí en pequeño tenemos las cartas de habilidades. Y las cartas de iniciativa, tanto de nuestros personajes como de los enemigos. Y ya está. En nuestro próximo vídeo os vamos a contar de qué va Mice and Mystic de ratones y magia. Y si os ha gustado este, pues le dais al like, lo compartís, os suscribís y... os voy a contar pues lo de siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!